Llegan gualacti wendugus kumpawem, este día me acabo de terminar de bañar y mientras me estaba cambiando se me ocurrió y estaba pensando y yo dije nunca hemos hecho un vídeo sobre vocabulario básico para la aplicación o para el hacer una rutina del cuidado de nuestra piel o también un vocabulario pues sencillo para explicar cómo aplicar alguna crema si tenemos alguna quemadura, alguna herida o algún golpe entonces creo que será de mucha utilidad el conocer todos estos términos, cómo aplicar una crema, cómo masajear eso entonces todo eso son vocabularios o palabras que necesitamos conocer y que tenemos pendiente acá con ustedes así que comencemos. Muy bien así que vamos a comenzar, primero vamos a ver cómo decir el nombre de una crema quiero decirles que pues las cremas no tienen un nombre en específico, si es medicinal pues vamos a llamarle si no es medicinal, es decir si es de uso cosmético para hidratar nuestra piel, algún bloqueador solar o algo así pues simplemente le vamos a decir ta shawaltilis, ta shawaltilis, ta shawaltilis y qué significa ta shawaltilis, bueno ta shawaltilis se llaman o se les nombra a las cremas porque al tomarlas nosotros nos untamos esta crema, nos esparcimos esta crema, nos aplicamos esta crema entonces es algo que nos podemos aplicar en nuestra cara, en nuestra piel, en nuestro cuerpo y por eso se le llama así ta shawaltilis porque es algo que nos vamos a aplicar muy bien entonces vamos a proceder a aplicarnos la crema para ver qué palabra tenemos que ocupar al aplicarnos un producto en la piel, bien tengo la crema ya en mis manos y en este caso yo voy a avisar que me lo voy a aplicar y entonces yo digo yo me voy a aplicar la crema en mi cara yo voy a aplicarme la crema en mi cara yo voy a aplicarme la crema, a untarme la crema, a esparcirme la crema en mi cara muy bien esto porque es en un futuro, muy bien pero ahora eso va a cambiar porque ahora yo voy a decirlo en presente y en este caso voy a aplicar la crema yo digo yo me estoy aplicando la crema, yo me estoy untando la crema yo me estoy aplicando la crema yo me estoy aplicando la crema porque? porque estaba haciéndolo en presente muy bien ahora como yo ya me lo apliqué, yo ya puedo decir yo me apliqué, me unté, me esparcí la crema en la cara porque? porque ya lo hice, lo estoy diciendo en pasado yo me apliqué la crema en la cara, en pasado ahora bien, el verbo o la palabra sería que es el verbo aplicarse algo en la piel y debemos recordar que no solo va a aplicar para una crema sino que aplica también para el maquillaje en el caso de las mujeres cuando una mujer se está aplicando maquillaje pues digamos si es la base igual hace los movimientos como una crema o si es el polvo igual pues se lo va aplicando verdad entonces este verbo también lo puede ocupar una mujer para cuando se aplica una crema o cuando se aplica una base de maquillaje el polvo, el maquillaje en general entonces repitiendo yo podría decir yo me estoy aplicando algo en mi piel muy bien ahora entonces en resumen yo podría decir yo me aplico algo, yo me unto algo y luego podemos complementar con decir que nos estamos aplicando y también en qué parte de nuestro cuerpo por ejemplo yo podría decir yo me unto, yo me aplico algo yo me aplico la crema en la cara yo me unto la crema en la cara si fuera algo medicinal yo podría decir y decimos la parte del cuerpo donde nos estemos aplicando eso ese medicamento en crema verdad o incluso también la mujer podría decir na hanimushawaltia, ne base o ne polvo o algo que es el maquillaje, ne maquillaje tignuishkallu era el entonces porque ella diría yo me estoy aplicando la base, el polvo, el maquillaje en la cara, en el rostro muy bien ahora vamos a hablar sobre otra forma de aplicar las cosas en nuestra piel y quizás en este caso es más centrado a tal vez a medicamentos igual bueno cada quien tiene diferentes formas de aplicar las cosas sobre su piel entonces esta es otra palabra del vocabulario que vamos a aprender hoy y en este caso es cuando vamos a aplicar supongamos que es un medicamento creo que todos hemos ocupado este producto alguna vez en nuestra vida y pues nos lo hemos aplicado y en este caso esto sería es en crema, sí, pero es es medicamento, es medicina entonces para aplicar el medicamento o para aplicarlo de esta forma que yo les voy a explicar en este momento la palabra va a cambiar y en este caso yo voy a decir yo voy a masajear yo voy a hacer círculos cuando yo me aplique la medicina yo voy a masajear o yo voy a hacer círculos cuando me aplico este medicamento muy bien, ahora vamos a agarrar un poquito de esta crema o de esta medicina, de este medicamento y nos lo vamos a aplicar me lo voy a aplicar en el dorso de la mano y en este caso yo, veamos, ya tengo la crema acá voy a hacer la aplicación de una forma diferente porque el nombre de esta forma de aplicar es diferente y si ustedes ven comencé a masajearlo de forma circular generalmente cuando masajeamos hacemos círculos entonces yo digo ¿por qué? porque yo lo estoy haciendo en forma circular y agua es círculo ¿por qué? porque nos lo estamos haciendo en forma circular nos lo estamos masajeando como yo me lo estoy masajeando de forma suave yo puedo decir yo me estoy masajeando me estoy aplicando la medicina en forma suavecita despacito yo me estoy aplicando la medicina, el medicamento suavecito muy bien, ahora imaginémonos que yo le hago más fuerza, más presión porque a veces nos masajeamos los productos de esa manera los medicamentos de esta manera entonces le estoy haciendo presión, le estoy haciendo fuerza entonces yo podría decir yo me aplico la crema en forma circular dando masajes fuerte, bastante entonces yo me estoy haciendo despacito y suave entonces de esa manera pues nos estamos aplicando un producto pero de una manera circular y esto no solo va a aplicar con medicamentos si ustedes aplican la crema para la cara de esta manera digamos que ustedes se lo hagan en forma circular ustedes van a decir nada, ni muh muh y agua siempre es decir, es más que todo esto el movimiento circular el dar masajes cuando nos aplicamos las cosas en este caso sería ni muh muh y agua cuando hacemos esto porque estamos haciendo círculos en nuestra piel estamos masajeando muy bien, ahora vamos a hablar sobre la última forma de aplicarnos un producto en la piel y en este caso es para aplicar productos más delicadamente y esto puede ser ya sea en el contorno de los ojos por ejemplo que se debe hacer con un cuidado mucho más especial o cuando tenemos una herida abierta una quemadura o algo que de verdad nos duele a veces estamos lastimados tenemos alguna herida o algo y pues con una gran delicadeza nosotros nos vamos aplicando así la cremita porque no nos queremos lastimar el medicamento o incluso pues también en el área de los ojos porque es como muy peligroso muy delicado esta zona entonces nos lo aplicamos así como a toquecitos suavecito con mucho cuidado ¿por qué? porque no queremos en el caso de los ojos en el caso del contorno de los ojos pues que nos entre el producto o cuando tenemos una herida no queremos que nos arda o que nos duela entonces nos lo echamos con mucho cuidadito en ese caso la palabra va a cambiar muy bien ahora vamos a aplicar el contorno de ojos alrededor de los ojos porque no tengo alguna herida ni nada abierto entonces es el área de los ojos es el área más delicada entonces tenemos por acá un poquito de crema y podemos decir yo voy a aplicarme la crema a toquecitos alrededor de los ojos yo voy a aplicarme la crema a toquecitos alrededor de los ojos alrededor de los ojos y como que yo lo tocara dice como que voy tocando entonces es a toquecitos voy a aplicarme la crema como que tocara es decir a toquecitos alrededor de los ojos muy bien tenemos acá la crema y vamos a proceder a aplicarla muy bien en este caso me lo voy a comenzar a aplicar y entonces yo digo yo me estoy aplicando esta crema pero con mucho cuidado yo me estoy aplicando la crema alrededor de los ojos yo me estoy aplicando el contorno o la crema a toquecitos alrededor de los ojos alrededor de los ojos esta forma de aplicarla es porque es muy delicada yo me lo aplico con toquecitos o a toquecitos alrededor de mis ojos o en el contorno de los ojos muy bien ahora que ya lo apliqué pues yo podría decir yo me lo apliqué con mucho cuidado porque ya lo hice en un pasado yo lo apliqué yo me lo puse y esto pues es aplicarlo con mucha dedicadeza cuando tenemos una herida y se lo está aplicando y se lo está aplicando usted hacía toquecitos porque a veces nos arde mucho o nos duele entonces usted dice Nahanimu Mahualtia porque se lo está aplicando si ya se lo aplicó termina de aplicárselo y dice Nahanimu Mahualtih yo me lo apliqué y eso es aplicar algo con mucha delicadeza con mucha sutileza entonces esas serían las formas de aplicar diferentes productos en la piel entonces ya ahora que ya conocemos este vocabulario pues solo nos queda practicar cada vez que estemos haciendo nuestra rutina de cuidado de la piel o si tenemos algún accidente que esperemos que no sea así pues ya sabemos cómo decir o hacer uso de este vocabulario que hemos aprendido este día en esta lección hoy brilla mi cara bien ahora si les gustó el vídeo ya saben que tienen que compartirlo comentar y pues darle su like para saber que de verdad les ha gustado este tipo de contenido ahora cualquier duda cualquier comentario cualquier sugerencia que ustedes quieran hacer siempre déjenlo escrito en los comentarios y con mucho gusto se les estará dando seguimiento y respuesta a sus dudas muy bien así que los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima ni agua